¿A dónde vas? Ojos tristes al mirar ¿A dónde vas? Sin amigos, sin hogar Escucho al muchacho tocar Esa triste canción Pero nadie se vuelve Escucha como toca al pasar Esa triste canción Con su armónica de amor ¿A dónde vas? Solitario en la ciudad ¿A dónde vas? Caminando sin andar Escucho al muchacho tocar Esa triste canción Pero nadie se vuelve Escucha como toca al pasar Esa triste canción Con su armónica de amor Para ti Para mí Escucha como toca al presidente Así is Esa triste canción Esa triste canción De estar triste canción Esa triste canción Esa triste canción Esa triste canción Te escucho al muchacho tocar esa triste canción Pero nadie se envuelve a escuchar como toca al pasar Esa triste canción con su armónica de amor Para ti, para mí, suena ya Esa triste canción con su amor Escucho al muchacho tocar esa triste canción Pero nadie se envuelve a escuchar como toca al pasar Esa triste canción con su armónica de amor Escucho al muchacho tocar esa triste canción Pero nadie se envuelve a escuchar como toca al pasar Esa triste canción con su armónica de amor Esa triste canción con su armónica de amor